Esta es la voz experta. Primero de la reforma al Poder Judicial, posteriormente su aprobación, posteriormente que ya fue validada por parte de las autoridades, publicada incluso, posteriormente también se dio a conocer que ya el INE estaría realizando estos preparativos para este proceso que se va a llevar en el 2025. Y bueno, el paro indefinido, que ya regresaron algunos, que otros no, esta situación que se ha registrado con las protestas, la intimidación hacia algunos personajes. Y bueno, para que nos dé todos los detalles de lo que se ha registrado en las últimas horas, ya está con nosotros el licenciado Uciel Becerra, la voz experta de todos los miércoles. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Muy bien, Tere. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por el espacio. Y en efecto, la idea es poder hablar un poco sobre los aspectos más relevantes e inquietantes, desde mi punto de vista, con respecto a la reforma judicial y el conflicto, la pugna entre el poder judicial, todavía vigente, y vaya, los poderes legislativos y el propio Ejecutivo, ¿no? Porque han pasado cosas muy interesantes. Al respecto, lo que me llamó mucho la atención, y creo que está cimbrando la opinión pública del más alto nivel, es la presentación de renuncias del mandato que se les dio a los ministros de la Suprema Corte, particularmente al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farhat, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Lainez, Polisec, y me parece que hay más, las cartas de renuncia que yo pude leer fueron las de ellos, y esto cimbra, cimbra también al sistema político mexicano, porque... Que han señalado que es por dignidad. Sí, por supuesto, cada uno señala, bueno, el transitorio séptimo de la reforma judicial que está vigente, establece que la próxima elección extraordinaria para elegir popularmente a ministros, magistrados y jueces, les da dos opciones a los ministros de la Corte en la actualidad, y también a los juzgadores en general, competir en igualdad de circunstancias electorales, o desistirse, renunciar, y en ese sentido lo están haciendo todos los ministros que ya señalé. Obviamente hubo reacciones, y la primera reacción para efectos de tratar de justificar esta reacción adelantada, que yo creo que estratégicamente fue buena, porque sí cimbró e hizo reaccionar al Poder Ejecutivo y al Legislativo, fue el decir, bueno, van a renunciar para que tengan derecho a su haber de retiro. ¿Y ya dijeron que no? Y bueno, al menos Ana Margarita Ríos Frejad, ella dice, yo si eso está en duda, yo prefiero renunciar a mi haber de retiro, o sea, a mi jubilación como ministra, ¿no? Los demás no lo plantearon expresamente en sus cartas de renuncia, pero lo que sí señalan muy bien es que no están de acuerdo con la reforma, y ante esta disyuntiva a la que están siendo obligados a someterse, ellos prefieren mantener su dignidad, renunciar, y entonces prácticamente que toda la reforma se articule para los efectos que algunos analistas creemos que son, pues que el partido en el poder mayoritario coloque estratégicamente personas que son proclives a sus proyectos constitucionales y políticos, por supuesto, y eso entonces, en efecto, afectará la independencia judicial. O sea, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que va a pasar ante estas cinco bajas que se dan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Podría existir una parálisis? ¿Se estarán adelantando estas elecciones? ¿Quién quedará al frente? ¿O quién ocupará estos cinco cargos? Sí, Tere, fíjate que aquí está lo interesante. Justo sobre lo que tú señalas, hay un proyecto de acción de inconstitucionalidad, que es un mecanismo de control, de cuidado de la Constitución, se llaman mecanismos orgánicos de constitucionalidad, que ejerce la Suprema Corte de Justicia. Ya ha habido varias denuncias de acción de inconstitucionalidad, y el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca realizó un proyecto que lo van a someter al Pleno de la Corte, y en este proyecto, que es el proyecto número 164, diagonal 2024 y acumulados, de la acción de inconstitucionalidad, que ya lo podemos encontrar ahí en internet porque lo subieron el lunes, señala como propuesta, para efectos, digamos, generales de toda la reforma judicial, resolver que se invalida la reforma parcialmente. Y esta invalidación parcial de la reforma que está proponiendo este ministro, a mí se me hizo muy sensata, porque es prácticamente un punto medio para resolver los conflictos entre el Poder Judicial y los demás poderes. ¿En qué consiste esta acción de inconstitucionalidad, que es el proyecto de este ministro Juan Luis González Alcántara Carranca? En primero, recuperar que en el juicio de amparo se pueda realizar la suspensión para efectos generales de normas jurídicas, de leyes que afecten, digamos, o que se puedan considerar como inconstitucionales por ir en contra de la Constitución. Es decir, que una persona se pueda amparar contra una ley que denuncia es inconstitucional y que esa inconstitucionalidad sea para efectos generales para toda la población, no solo para el quejoso. Eso tiene efectos muy importantes en la garantía de los derechos humanos. Eso sí es una materia muy técnica en el juicio de amparo y eso tiene que ser un derecho de toda la ciudadanía. Es decir, no podemos permitir que haya normas jurídicas que estén siendo ejercidas y que vulneren nuestros derechos humanos. Lo ideal es declararlas inconstitucionales y modificarlas. Eso es lo que sucede a través del juicio de amparo y eso quitaron en la reforma. Dice el ministro, esto hay que recuperarlo, hay que invalidar este efecto, que sí existan los efectos de suspensión con efectos generales. Es muy importante. La otra que también es importante es la eliminación de los jueces sin rostro. La figura de los jueces sin rostro solo se da en contextos de un régimen autoritario en donde los gobiernos no pueden asegurar la seguridad de los jueces, magistrados, ministros. Y esto en realidad afecta al debido proceso, porque toda persona que es acusada en un proceso penal tiene derecho a conocer quién la está juzgando, quién es el juez que está, digamos, enfrente de mí y que me va a juzgar y me va a dictar una sentencia o no. Yo tengo que saber eso. Es un derecho humano. Y eso los jueces sin rostro entonces atentan contra esos principios y garantías penales del debido proceso. Dice el ministro, recuperemoslo, vamos a invalidarlo. Y finalmente acota la elección popular para quitarla, digamos, en la posibilidad de elegir jueces y magistrados y dejarla solo para los ministros de la Corte. Es decir, sí, darle la oportunidad de que esta reforma logre que la ciudadanía vote por los ministros de la Corte, vaya que van a ser nueve. Pero bueno, son nueve candidaturas, nueve postulaciones y no ya las cientos de jueces y magistrados que hay que elegir. En ese sentido, se me hace que es una propuesta que sí logra mediar de alguna manera los ánimos entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es recuperar de todo lo que sienten perdido algunos aspectos elementales que sin ellos sí el Poder Judicial no va a estar en condiciones de poder administrar justicia conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos, conforme a los estándares que hemos aceptado en nuestra justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el derecho internacional y el derecho propio también mexicano. Entonces, creo que esta propuesta es muy importante. El problema es que frente a eso, ya tenemos en la puerta aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados una reforma de supremacía constitucional que lo que quiere lograr es que la Suprema Corte no pueda declarar esa invalidación parcial. Es decir, quitarle a los ministros de la Corte la posibilidad de emitir para reformas constitucionales acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo. Es decir, que la reforma va así como va, sin quitarle una sola coma ni una sola letra. Imponer el proyecto, pues. Entonces, en eso estamos. Son tres eventos que están de verdad cimbrando nuestro sistema político. La renuncia de los ministros, la propuesta de un intento de mediar entre las aspiraciones del poder público y lo que los ministros consideran que es lo mínimo que tiene que haber en el Poder Judicial para no afectar su independencia y para que existan condiciones mínimas de justiciabilidad en este país. Pero por otro lado, pues la búsqueda otra vez de la imposición de un proyecto hegemónico que no acepta negociaciones, que quiere imponer la reforma así tal cual está, pese a que no hay los consensos sociales, políticos ni jurídicos, mucho menos jurídicos, necesarios para que esta reforma sea aceptada por el gremio jurídico que la va a ejercer. Porque el Poder Judicial es un poder preponderantemente de quienes estudiamos la profesión jurídica. Entonces, en ese entendido estamos, Tere. Sería como un candado que se está poniendo finalmente y como esta propuesta, pero ahí te va mi contrapropuesta, en donde no te voy a dejar que avances, pero vamos a seguir con este proyecto tal cual como está. Por supuesto, es ponerle candados a la Corte para que no le puedan mover ni una coma a la reforma judicial, que ya está en la Constitución. ¿Qué es lo que dicen los ministros? Es un mensaje político. Dicen, nosotros nos vamos, no hay problema, ya renunciamos. Es más, algunos hasta eliminan su haber de retiro, pero no quiten que en el juicio de amparo haya efectos suspensivos generales. No pongan jueces sin rostro, cuiden el tema de la elección popular de jueces y magistrados. Eso no sirve, eso no funciona. Pero manténganla en los ministros. Es un mensaje político. Y ese mensaje creo yo que es la búsqueda de la conciliación de posturas para justamente mediar el conflicto, la pugna entre los poderes. Yo creo que el poder legislativo en general, el Congreso, sí debería de valorar. Ahorita está en la cancha de los congresos locales, porque los congresos, bueno, perdón, la Cámara de Diputados y Senadores ya la aprobaron. Pero queda en la legislatura local. Pero es algo que se va a aprobar, como ya lo hemos visto, porque casi en la mayoría de los congresos locales, pues es la mayoría del partido a final del gobierno, ¿no? Ese es el escenario previsible. Pero bueno, veamos qué sucede. Un tema demasiado interesante, licenciado, que todavía va a continuar escribiéndose en los próximos días. Y vaya que se ha escrito durante esta semana prácticamente, con todos estos sucesos que se han estado dando y que continuarán y que seguiremos, por supuesto, hablando. Claro que sí, Tere, vamos a darle seguimiento. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Es el licenciado Uciel Becerra, la voz experta de cada miércoles. Es momento de hacer una pausa.